Bienvenidos a La Fiebra Amarilla, tu canal de Lakers en español. Dos bandos, un objetivo y se lía. ¿No lo dices tú? No lo digo yo. Lo dice La Fiebra Amarilla. Suscríbete y campanita que es muy importante. ¿Qué pasa, familia de infectados a esta fiebra amarilla que no tiene cura? Y tampoco la queremos. Bienvenidos a tu canal de Lakers en español. Bienvenidos a tu canal de NBA en español. Hoy traemos un vídeo. Vaya vídeo, ¿eh? Llevamos unos cuantos días entre las colaboraciones con Demaseis Basket y con Aircris. El videaco que hicimos el otro día informando absolutamente de todo lo que estaba pasando entre Kyrie Irving, LeBron James, esos dos bandos. Oye, vamos a la burbuja, no vamos a la burbuja. Tema racial, muchas dudas. Hay una guerra abierta totalmente entre los jugadores de la NBA donde un porcentaje pequeño de jugadores de la NBA, porque al final es el 20%, no quiere jugar. El otro porcentaje sí quiere jugar. Vamos a explicarte todo lo que está pasando alrededor de la liga, todo lo que está pasando también alrededor de Los Ángeles Lakers, porque sí, parece que están divididos. Al menos hay dos jugadores muy importantes de los Lakers que tienen pensado no jugar. Vamos a ver si al final cambian de opinión. Vamos a hablar de LeBron James, vamos a hablar absolutamente de todo. Pero antes, aparte de suscribirte, que lo puedes hacer gratis por ahí abajo y de esos likes que tenéis que petarlo como en cada vídeo, también tenemos el botoncito de unirse. Miembros del canal por ahí abajo. Venga, apoya a esta comunidad de Los Ángeles Lakers en español más grande del mundo. Y redes sociales, arroba la Fiebre Lakers en Twitter, en Instagram y en Facebook. Voy a dar paso, señores, porque todos estáis deseando, porque voy a dar paso a Pichu Ruas para que nos explique qué está pasando, Pichu, qué está pasando con uno de esos jugadores que tenían la redención en sus manos, que podían ser campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers y que parece que no le importa tanto el baloncesto últimamente. Dwight Howard, Pichu. Señores, el último sábado subíamos justamente un vídeo donde os informábamos de la reunión, la reunión liderada por el señor Kyrie Irving, donde intentaba convencer a hasta 80 jugadores de que no llegaran a la burbuja, de que no jugaran más al baloncesto, por lo menos durante esta temporada. Eso era una cuestión realmente preocupante para Los Ángeles Lakers, porque al lado de Kyrie Irving no solamente estaba el señor Kevin Durant, sino que también había dos jugadores realmente importantes de la plantilla de Los Ángeles Lakers. Uno era Evry Bradley y otro era, además con muchas ganas, el señor Dwight Howard. Un Dwight Howard que lo tenía claro, que tenía que apoyar la lucha racial del señor Kyrie Irving y Kevin Durant. Y por lo tanto, señores, fue muy esperado. Fue muy esperado las aclaraciones de Dwight Howard pasadas unas horas. Directamente filtrado desde la CNN, señores, comunicado oficial de lo que piensa Dwight Howard. El baloncesto o el periodo de entretenimiento no es necesario en este momento y solo será una distracción. Me encantaría ganar mi primer campeonato de la NBA, pero la unidad de mi gente sería un campeonato aún más grande para mí. Eso es demasiado hermoso como para dejarlo pasar. ¿Qué mejor momento que ahora para que nos centremos en nuestras familias? Esta es una oportunidad rara que creo nosotros como comunidad deberíamos aprovechar al máximo. ¿Cuándo hemos tenido tanto tiempo para sentarnos y estar con nuestras familias? Aquí es donde comienza nuestra unidad, en casa, en familia. La colonización europea nos despojó de nuestra rica historia y todavía tenemos que sentarnos y descubrirnos. Cuantas menos distracciones, más podemos poner en acción para redescubrirnos. Las naciones salen de las familias. Negro afroamericano no es una nación o una nacionalidad. Es hora de que nuestras familias se conviertan en sus propias naciones. No hay baloncesto hasta que resolvamos todas estas cosas. Este era el comunicado oficial del señor Dwight Howard. El señor Dwight Howard que se ponía de cara y al lado y abrazando y de la mano prácticamente del señor Kyrie Irving. Parecía claro, ¿no? Parece claro que Die Howard no quiere estar en la burbuja. Que Die Howard no apuesta por volver con los Ángeles Lakers. No apuesta por volver esta temporada a jugar al baloncesto. Eso es lo que parece que dicen al comunicado. Parece bastante claro que lo dicen al comunicado. Oye, no debe de estar tan claro porque después de unas horas salió el agente de Die Howard y tuvo que volver a explicar la opinión del propio Die Howard. La declaración de Dwight fue sobre la injusticia social y el racismo. Sin embargo, todo el mundo sigue hablando sobre si se debe jugar al baloncesto o no se debe jugar al baloncesto. No está diciendo que el baloncesto no deba de volver. Solo dice que no deberías estar desviando la atención de lo que está sucediendo en las calles de este país para hablar de baloncesto. El baloncesto es solo un deporte al final del día. Pero lo que sucede con la gente que muere en las calles, eso es algo real. Esa declaración, la de Dwight, no tiene nada que ver con el deporte. Tenía todo que ver con el racismo y la injusticia social. Señores, bienvenido a la realidad de Die Howard. Die Howard, jugador de Los Ángeles Leques, en una reunión se pone al lado, señores, de un jugador o de una de las estrellas de Brooklyn Nets o quizás de las dos. Al lado de Kyrie Irving y al lado de Kevin Durant. Estos dos jugadores no quieren jugar. Y dice Die Howard que no quiere jugar. Tanto en esa reunión como un comunicado oficial. Algo pasaría dentro de Los Ángeles Leques. Algo pasaría al lado de Die Howard. Alguien llamaría al señor Die Howard cuando pasaron simplemente unas horas y su propio agente, el agente de Die Howard, tuvo que volver a dar otra especie de comunicado explicando lo que piensa o lo que parece que piensa el señor Die Howard. Pues Pichu, a mí no me ha quedado claro. Yo no sé sinceramente qué piensa. A ver, entiendo que el mismo objetivo, como bien decía en la intro, es para todo el mundo. Erradicar la desigualdad racial en Estados Unidos. Eso es evidente. Fuera el racismo, abajo el racismo. Eso todos lo quieren. Lo que no me ha quedado claro por parte de Die Howard es si va a jugar o no va a jugar. Sinceramente no me ha quedado nada claro. Vamos a ver si con los días y el paso del tiempo nos va quedando claro. Eso sí, al final de este vídeo te vamos a decir los sustitutos tanto de Die Howard como de Avery Bradley que están muy, muy, muy encaminados para los Ángeles Lakers. Ahora me toca a mí hablar de Patrick Beverley y una retahila de jugadores que han salido también a hablar acerca de este tema. Todos por parte del bando también de Kyrie Irving y en contra de LeBron James. Sobre todo Patrick Beverley. Y es que si aún no os habéis entrado y no habéis visto el tuit, pues aquí lo tenéis. Te lo pongo. Tuit de Beverley hablando sobre LeBron James. Dice esto. Jugadores, decid lo que queráis, pero si LeBron dice que hay que jugar, vamos a jugar. No es personal, solo negocios. Algunos dicen que esto es a favor de LeBron James. Pero no, hombre, no, claro que no. Yo te traigo la prueba de que no es a favor de LeBron James. De que es con sarcasmo del bueno, el de Patrick Beverley. Ojo, cuidado, porque hace unos días, la semana pasada, decía esto en otros tuits. Es difícil centrarse en el baloncesto cuando el mundo entero está herido. El baloncesto ahora no es importante. Ha quedado claro, ¿verdad? Ha quedado clarísimo que es en contra de LeBron James. Básicamente, lo que diga LeBron James es lo que va a hacer la NBA. La NBA favorece a LeBron James y a los Ángeles Lakers. Ese es el mensaje de Patrick Beverley. Que vamos a ver si sigue así de contundente y si al final acaban o no jugando en la burbuja. Bueno, el base de Clippers como el base de los Milwaukee Bucks. Que básicamente dice también lo mismo en unas declaraciones. Dice lo mismo que Patrick Beverley. En lo último que pienso ahora es en el baloncesto. Hay cosas mucho más importantes que el baloncesto. Palabras del base de Milwaukee Bucks. George Hill. Y me queda otro, ¿eh? El mejor sexto hombre, pues prácticamente de la última década, de los últimos muchísimos años en la NBA. Ese es Luke Williams. Famoso, ¿no? En Los Ángeles. No solo por jugar a los Lakers, sino por jugar también. En Los Ángeles. Clippers. Ojo, porque está muy interesante. Este al menos suelta más cosas y se le puede llegar a entender bastante. Es muy respetable la opinión de Luke Williams. Dice lo siguiente. Dejen de intentar decirme cómo hacer un trabajo que nunca hicieron. Si tuviéramos un partido hoy y dejas una protesta para ir a verlo a la televisión, eso es una distracción, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Yo no he dicho que no voy a jugar. Pero cada vez que veo la televisión, veo que la NBA va a volver, mientras que en la CNN veo noticias como que otro hombre negro ha sido asesinado esta misma noche. Este es el mensaje del bando de Kyrie Irving, el bando de Beverly, el bando de Luke Williams, el bando de Dwight Howard, de Avery Bradley, muchos jugadores. Kevin Durant a favor de no volver a jugar porque es una distracción. Envías el foco de atención en vez de las protestas hacia el baloncesto y la competición. Bueno, respetable. Ahora eso sí, Pichu, aquí viene el mensaje de la Asociación de Jugadores. Cuidado porque mandan tranquilidad y quizás un mensajito hacia el lado de LeBron James, que a lo mejor también tiene razón, Pichu. Señores, estamos todos muy nerviosos. Directamente, desde el sábado solo han salido noticias negativas de la vuelta, señores, de la NBA. Todo parece negativo, parece que ya no se va a volver a jugar. Todos los jugadores que salen públicamente a hablar dicen no queremos jugar, eso de la burbuja no me interesa. Pues ahora llega la Asociación de Jugadores en un artículo maravilloso donde Ramona Shalmour y Adrián Gonarovsky consiguen entrevistar a la directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores, a la gran Michelle Roberts. Pues Michelle Roberts le dice a Goch y le dice a Ramona esto. No se trata de jugar o no jugar. Es una cuestión de jugar de nuevo daña un movimiento que adoptamos de manera absoluta e inequívoca y luego si nuestro juego puede de hecho resaltar, alentar y mejorar este movimiento. De eso es de lo que estamos hablando. No estamos discutiendo por eso, estamos hablando por eso. La Asociación de Jugadores lo deja realmente claro. Yo creo que lo deja realmente claro. Mientras los medios de comunicación, mientras algunos jugadores quieren torpedear la vuelta de la NBA en la burbuja de Orlando y sobre todo finalizar de una vez por todas esta temporada en la NBA, mientras esos medios, esos jugadores, repito, intentan torpedear, la Asociación de Jugadores está diciendo, está tranquilizando. Por favor, todos tranquilos. Por favor, estamos hablando. No estamos discutiendo. Estamos hablando. ¿Qué significa eso para la Asociación de Jugadores? Tenemos que escuchar a las dos partes, pero hay una muy clara. La mayor, la mayor parte de todo esto quiere jugar en la burbuja. Lo deja muy claro. Y si no lo tienes tan claro como la propia Asociación de Jugadores, aquí llega Adrián Gwanowski y Ramona Shelburne y nos lo deja aún más claro. Los informes que tenemos en la ESPN con jugadores, agentes, la Asociación de Jugadores y los oficiales de la Liga durante todo el fin de semana no encontraron indicios de que el regreso de la NBA esté en peligro o que incluso haya un grupo significativo de jugadores listos para no jugar. Se espera que haya algunos jugadores que decidan no jugar claramente, como nos dicen nuestras fuentes, pero hasta ahora no hay indicios de que sea suficiente para comprometer los planes de la vuelta de la Liga. Que ya han sido aprobados por los propietarios 29 votos a favor y uno en contra y los representantes del equipo, 28 votos a favor y ninguno en contra. La Asociación de Jugadores lo tiene muy claro. Esta es una parte muy mínima, señores, muy mínima, muy pequeña de jugadores que no quieren estar en la burbuja, que no quieren volver a jugar esta temporada al baloncesto, esta temporada en la NBA. Eso es lo que dice claramente la Asociación de Jugadores. Aquí tenemos a la directora ejecutiva hablando con Gwanarowski y hablando con Ramón Aschenberg, con dos de los grandes pilares informativos de la ESPN. Además, señores, además la Asociación de Jugadores lo tiene muy claro. El mejor jugador del planeta quiere seguir jugando al baloncesto. Apuesta por jugar al baloncesto. Apuesta por tenerlo muy claro, porque Orlando puede ser el mayor foco de todos para luchar en contra del racismo. Y eso al final es lo que realmente interesa, tanto a todos los jugadores negros de la Liga, como la propia Asociación de Jugadores, como incluso a la NBA. Pero queréis, queréis saber cuál es la opinión después de todo el fin de semana del señor Lebron James. Pues te lo cuento yo, porque además Adrián Gunarowski y Ramón Aschenberg hablaron claramente de Lebron. Y estos señores es lo que piensa Lebron de todos estos. La estrella de Los Ángeles Lakers, Lebron James, no formó parte de la llamada del viernes, ya que previamente había dejado muy clara su posición. Según fuentes con conocimientos del pensamiento de Lebron James, él cree que puede lograr un cambio social y amplificar su impacto mientras juega, como ya lo hizo en 2014 cuando solicitó el retiro de Donald Sterling de la NBA o en 2012 cuando Lebron James y sus compañeros de equipo en Miami Heat llevaban sudaderas con capucha en la respuesta a la muerte de Treviu Martin. En este vídeo, señores, tenéis claramente las dos partes. La primera, la primera de la que hemos hablado. Todos esos jugadores que están en contra o que parecen estar en contra de volver a la NBA. Y después tenemos la otra parte, la parte de Lebron James, la parte de la asociación de jugadores, la parte de Chris Paul, presidente de la asociación de jugadores y sobre todo de la directora ejecutiva, esta que hablaba con Adrián Gonarovsky, esta que hablaba con Ramón Asselmo, donde Michelle Roberts decía claramente me estoy matando, estoy peleando por todo esto, estoy peleando porque la burbuja y sobre todo Orlando sea el mayor foco de atención probablemente de la historia del deporte ahora mismo, porque no solamente se va a jugar un anillo, además, señores, se va a luchar. Se va a luchar por una causa justa, se va a luchar, señores, por el no a racismo. Claro que sí, Pichu. Y ahora, claro, la pregunta viene por aquí. ¿Van a jugar? ¿No van a jugar? Oye, con Dwight Howard a mí no me ha quedado nada claro, sinceramente, Pichu, después de escucharle a él, después de escuchar a su agente, decirlo con tra... A mí no me ha quedado nada claro. Ahora bien, nos centramos en Los Ángeles Lakers. ¿Qué pasa con Avery Bradley? ¿Qué pasa con Dwight Howard? En cuyo caso no quieran jugar, pese a que quedan unos días para que tomen su decisión, si no juegan, la NBA no va a tener repercusión alguna, no va a pasar nada, no va a haber sanciones. Eso lo tenemos clarísimo, que lo han informado desde la ESPN. La NBA no va a tener sanciones para el jugador que no quiera ir. Ojo, cuidado, porque cada equipo decidirá si le paga o no le paga su salario. Pero claro, ya hablamos, Pichu, y tenemos que hablar aquí al final del vídeo de Demarcus Cousins y de Ayer Smith. Evidentemente, son los dos reemplazos a estos dos jugadores. Evidentemente, Demarcus Cousins está más dentro que fuera de la plantilla de Los Ángeles Lakers y más con estas palabras de Dwight Howard. Y para Avery Bradley, bueno, el recambio sería más minutos para Alex Caruso, evidentemente, también para Rayón Rondo y el fichaje de J.R. Smith. Pichu, los Lakers al menos tenemos las espaldas cubiertas. La NBA ha sido muy clara. No querer jugar por no vengáis. No vengáis directamente. No hace falta que estés. Tú no quieres jugar a la NBA. No va a pasar nada. Tú no quieres ayudar a la NBA. No va a pasar nada. Y lo que es mejor, señores, tú estar diciendo, tú estar diciendo, voy a torpedear la NBA. Esa misma NBA que te está dando de comer, la NBA va a quedar muy por encima de estos gestos. Muy por encima de estos gestos. Te está diciendo, no vengas a jugar y además no vas a ser sancionado por no venir a jugar. Esa es la decisión y esa es la postura de la NBA. Una postura muy inteligente porque evidentemente la NBA tiene claro que no se puede parar aquí. Que tiene que seguir avanzando. Tiene que seguir avanzando estando evidentemente al lado de esa lucha racial. Evidentemente que tiene que estar ahí al lado. Pero evidentemente también no se puede parar a discusiones absurdas. Mismas discusiones absurdas que han intentado tanto Kyrie Irving como Kevin Durant. Algunos jugadores les han escuchado, pero la NBA y sobre todo la Asociación de Jugadores está diciendo claramente, son una minoría. Es que, Pichu, tú estás yendo a trabajar, ¿verdad? Sí. Yo estoy yendo a trabajar, ¿verdad? Sí. Aquí estamos trabajando y haciendo vídeos, ¿verdad? Sí. Eso no quiere decir que no podamos luchar, ¿no? Por nuestros derechos. Evidentemente Lebrón es lo que piensa. Oye, señores, vamos a trabajar. Es nuestro trabajo. Tenemos que ganarnos el sueldo al final. Que, por cierto, es millonario. Vámonos para allá. Vamos a jugar. Vamos a intentar entre todos luchar allí en ese foco de atención por nuestros derechos y se puede hacer todo. Vamos a ver si al final el bando de Lebron James y sobre todo también de la NBA, ¿no? De Adam Silver es capaz de convencer a estos jugadores de que jueguen en la burbuja que parece que es un hecho que se va a jugar. No se va a cancelar la NBA por esto. Pero sí que es cierto que los equipos tienen dudas. Hablábamos de George Hill. Hablábamos de Patrick Beverly. Cuidado con los Clippers. Patrick Beverly, Luke Williams. Nosotros con los Lakers, con Avery Bradley, con Dwight Howard habrá muchos más jugadores implicados que, oye, digan, no juego, no voy, me da igual, no voy a ir. Y no pasa nada, no va. Pero esos equipos se han quedado sin esos jugadores. Por lo tanto, ahí está ahora el tema, ¿no? El tema de qué jugadores van, qué jugadores no van. Vamos a ver. Todavía queda tiempo, menos de un mes, pero queda tiempo para ese viajecito. Creo recordar que era el 7 de julio cuando se movían para la burbuja de Orlando. Así que todavía quedan unas semanitas para que estos jugadores acaben decidiendo. También es cierto que las palabras, no por parte de la agencia de jugadores, a mí al menos me han tranquilizado. Me han tranquilizado, no discuten, no pelean, hablan. Hablan de cómo vamos a llegar a ese mismo objetivo que yo decía al principio. Son dos bandos, dos opiniones muy respetables, pero que tienen un mismo objetivo al final, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que se tienen que poner de acuerdo. Así que con esto terminamos, pero Pichu nos vamos a los saludos. Espérate, espérate, porque quería cerrar con un ejemplo muy claro, un ejemplo muy claro que se vio justamente, empezaba la Liga Española justamente de primera jornada de la Liga Española y de repente había un gol de Marcelo, el lateral del Real Madrid que marcaba un gol y lo celebraba de esta manera, lo celebraba de esta manera visualizando, señores, claramente esta lucha racial. Evidentemente, para esto está el deporte, el deporte, las mayores ligas del deporte, evidentemente aquí en España, la Liga de Fútbol es la mayor liga y la más vista de todas. Gol de Marcelo y Marcelo, repito, lo visibilizaba, señores, de esta manera. Es la manera, es la manera exacta y la mejor manera, señores, para justamente concienciar a toda la gente, a toda la sociedad, en este caso española y sobre todo también mundial, porque evidentemente el Real Madrid llega a todas las partes. Por lo tanto, desde aquí, mi apuesta, señores, es que vuelva el baloncesto, que vuelva el baloncesto como volvió la Liga de Fútbol, que vuelva la NBA y cuando se juegue la NBA, ahora es momento de sacar esas camisetas, de esos puños en alto, de decir no al racismo, pero siempre jugando, porque te va a ver mucha más gente, jugando que no jugando. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, siempre se puede luchar, pero yo creo que el foco, es verdad, el foco va a ser más gordo allí, va a estar todo el mundo pendiente de eso. Por lo tanto, lo que decía Luke Williams, es que ahora se habla más de que la NBA va a volver, de que ha pasado esto en otro estado, de que ha muerto otro hombre negro, asesinado por otro hombre blanco. Cierto, es cierto, Luke Williams, es verdad. Utiliza el foco que estás criticando de la NBA para tu beneficio. Vete allí y habla, vete allí, juega y luego habla. Vete allí y pide, por ejemplo, entre todos los jugadores, en la acción de jugadores, yo he visto fotografías, Picho, que la puedes poner ahora mismo, de la pista entera, negra, con un Black Lives Matter, con el puño en alto. Hombre, qué mejor que eso, que salga en todas las televisiones, todo el mundo viendo el partido, con una pista de baloncesto, así, aprobada por la NBA, que es una de las competiciones, por no decir la que más, más progresista y más liberal desde la historia del deporte actualmente, que es la NBA, siempre apoyando, incluso cuando Trump y el país, Estados Unidos como está, la NBA siempre con comunicados oficiales y siempre apoyando todas estas luchas. Por lo tanto, creo que es un buen momento para que la NBA y los jugadores, sobre todo, se unan, más que otra cosa, que es lo que está pasando. A ver si llegamos a esa unión entre todos los jugadores de la NBA. Seguro que hay muchas llamadas por ahí entre ellos. Ahora sí que sí, Pichu, nos vamos a los saluditos en esta sección final, en honor a nuestro Kobe Bryant, Mamba Out, todo tuyo, Pichu. Prometaria, dame fuerza, dame fuerza, Ginny Bass. Eso sí. Oye, Ginny, mira, hoy quería hablar de una persona. Yo solo te voy a utilizar la palabra o sobre todo nombre y apellidos. Él se llama Day Howard y tú ya sabes cuál es el pasado, cuál es el presente y no tengo ni idea de cuál será el futuro. Cerramos juntos, nos reímos juntos, nos celebramos juntos y curaremos juntos. Saludos evidentes y muy grandes. Gracias al botón de unirse, gracias a ese miembro del canal. Muchas gracias por mantener esto, como decimos, sostenible. Muchas gracias, Francia García, por esa apuesta que haces por el canal. También saludos, también saludos a eso, a eso que dice Day Howard, ¿no? Day Howard dice, la familia, la unidad, por Dwight, esta es mi familia y esta es mi unidad. Por eso, saludos para Harold, de República Dominicana. También saludos para Trepa y La Paciencia. Para Jonah Volquez y Daniel Reyes, de Santo Domingo, República Dominicana. A Dalbert Durán, a Tony Terrero Nibar, de República Dominicana. También a Eddie, y son Severiano Amparo. A José Alberto Román Montaz, también de República Dominicana. A Germán Antonio Lizardo Ramos, a Tony Hariel Zelaya Guillén, que nos habla directamente de Atlanta, Georgia. Y vamos a cerrar hoy, señores, con Ronnie Rodríguez y Medellín Moisés Mateo Martínez. Y el grupo de Ajubaca, Canastica, todos son muy Mamba Mentality. Claro que sí, eso ahí, ahí me han ganado, ahí me han ganado. Mucha Mamba Mentality, ya lo sabéis, que no se para. Y aquí, en este canal, tampoco. Gracias por estar ahí un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, infectados.